En el vídeo de hoy te voy a estar mostrando cómo hacer para ubicar las semillas de los zapallos, de las sandías y de toda esta gran familia para que de esta forma el embrión crezca lo más rápido posible y no pierda energía en tratar de reubicar esa raíz que puede haber quedado mal ubicada o los cotiledones que también puede darse el caso que queden bajo tierra y estos son todos factores que van a empezar a atrasar a la planta desde un inicio. En el caso que vayamos a sacar las semillas de algún zapallo comprado, siempre fíjate que cuando las aprietes estén duras porque por ejemplo en este caso quedó hueca por adentro y esta es una señal que nos va a indicar que no tenemos un embrión bien desarrollado. Y estas semillas que tengo acá ya son nuestras que el año pasado estuvimos comprando con PRI un pedacito de zapallo plomo, lo sembramos y cosechamos todas estas semillas. Fíjate que es una semilla y si la pones de costado se nota que está bien desarrollada y este es el primer factor que nos indica a nosotros que tenemos un embrión súper bien desarrollado. Voy a usar tres semillas para hacer este experimento en donde a una la voy a estar sembrando de esta forma, a otra la voy a sembrar acostada y la otra la voy a sembrar para arriba. Para que de esta forma podamos analizar qué pasa con el embrión en los tres casos cuando se hace una siembra en distintas posiciones. Voy a estar usando para la siembra macetitas de plástico y un sustrato que esté bien suelto. Ya tengo las tres macetas, las semillas por otro lado que traté de buscarla lo más pareja para que no exista alguna ventaja porque alguna sea más grande que otra y en la primer maceta voy a estar sembrando la parte más finita para arriba de esta forma. En la segunda maceta voy a hacer la siembra al contrario, con la parte más finita para abajo y la parte más ancha para arriba. De esta forma, que queden apenas ahí sobre la tierra. Y la tercera la voy a sembrar acostada, así como está. En este caso voy a enterrar un poquitito más para que quede más o menos a la misma altura una de otra. En la primera habíamos puesto con la parte más finita para arriba, la parte más finita para abajo y la otra acostada. Solamente me queda hacer un buen riego para activar la semilla y vamos a ver dentro de un par de días qué va a estar pasando. Fijate que regué y el agua sale enseguida. Esto tiene que ser así para no estar reteniendo exceso de agua y que la semilla pueda germinar lo mejor posible. Espero unos días y vamos a ver con qué resultado nos encontramos. Empezaron a germinar las semillas que estuve poniendo en este experimento para que ahora analicemos qué estuvo pasando. Cuando la semilla se pone de forma acostada, la raíz enseguida encuentra la ubicación y se va a ir para abajo y puede hacer palanca para ayudar a que los cotiledones vayan saliendo de la tierra. Esta es la forma que recomiendo hacer cuando por ahí tal vez estás frente a una semilla y no sabes en qué posición ponerla porque a veces se dificulta saber cómo está puesto el embrión. Siempre te voy a recomendar que vaya de forma acostada porque es una forma de asegurarnos una óptima germinación. Por otro lado, esta es la semilla que estuve poniendo con la parte más finita para arriba y el problema que vamos a tener acá es que la planta enseguida saca la raíz por arriba entonces la planta intenta doblar lo más rápido posible la raíz pero los cotiledones, hasta que no pueda ser buena palanca la planta, van a quedar bajo tierra y este es uno de los problemas que podemos tener cuando a la semilla la ponemos de forma invertida. De cualquier forma, ahora las voy a estar poniendo bajo el agua para sacar cada una de las plantitas y estar viendo qué fue lo que pasó bajo la tierra. Y esta es la mejor forma de estar sembrando todos los apayos, las sandías y todas las semillas de esta familia porque de esta forma vamos a estar haciendo que el embrión enseguida largue la raíz para abajo y por arriba nos vamos a encontrar con los cotiledones. Es muy normal que toda la capa protectora de las semillas nos quede de esta forma y la vamos a tener que ayudar porque a medida que va saliendo de la tierra como no va a tener más humedad, se va a ir secando y si queda muy seca, a los cotiledones le va a costar abrirse para poder liberarse. Siempre que las veas, con mucho cuidado, apretas de los costados de esta forma para que se abra y lo sacas. Y aparte también que le estaba dando oscuridad al cotiledón y es por eso que queda amarillo porque le está dando toda esta sombra y está impidiendo que le llegue la luz. Y así como está, vas a ver cómo enseguida empieza a fotosintetizar y la planta crece mucho más rápido. Y vamos a ir un paso más lejos para ver cada una de estas plantas bajo tierra y para eso me traje toda esta agua porque ahora voy a sacar las plantas con toda la raíz y estar analizando estos embriones para que veas el porqué de la correcta ubicación de la semilla. Remuevo bien con el agua porque esta es una forma de asegurarte que te salgan todas las raíces. Cuando se hace la siembra con la parte más finita para abajo fíjate qué embrión perfecto que tenemos formado. La raíz va a ir bien derecho para abajo con lo cual nos va a estar asegurando un crecimiento mucho más rápido de la raíz principal y todas las laterales para que de esta forma la planta esté absorbiendo la mayor cantidad de nutrientes posible y acelere totalmente el crecimiento. Y vamos a ver qué pasó con esta otra que puse la semilla acostada. Y de nuevo el agua y muy de a poquito a remover. Y en este caso la semilla estaba acostada y fíjate que a diferencia de la anterior ¿con qué nos encontramos? que tenemos toda la parte de arriba doblada y esto va a ser la diferencia porque la planta ahora va a tener que no solamente enderezar y gastar energía en que estos cotiledones queden bien paraditos como están acá sino que también parte de la raíz que se inclinó porque al estar acostada la semilla tiene que ir enseguida para abajo entonces cada movimiento que nosotros le hagamos hacer al embrión desde el inicio es energía extra que tiene que gastar para que pueda llegar a tener una forma normal de crecimiento y que toda esa energía que la gastaría cuando está mal ubicada ahora la planta la va a poder usar para crecer mucho más rápido. Y vamos a ver qué pasó cuando la semilla queda puesta al revés en donde en la parte por donde vas a ir la raíz queda para arriba y todo lo otro queda para abajo. Como en este caso estuve usando una semilla de un zapallo grande y es un zapallo en el que el embrión tiene mucha fuerza acá la planta intentó reubicarse la semilla estaba ubicada de esta forma con la parte más finita por arriba que es donde sale la raíz cuando alguien germinó enseguida aparecieron todas las raíces que buscaron enseguida dar la vuelta para llegar a la tierra y el embrión que estaba bajo tierra y por eso está muy amarillo de este lado intenta salir esta es la peor ubicación que le podemos dar a las plantas estas porque el cotiledón que se encuentra bajo tierra puede ser que se nos esté pudriendo y estemos perdiendo la planta totalmente y aproximadamente después de 10 días te vas a encontrar con esta maravilla de cotiledones súper fuerte la planta creció bien derecho con la raíz para abajo y ningún movimiento raro de torsión y ya tenemos las primeras hojas verdaderas así como está la podés esperar un poquito más hasta que desarrolle la primera hoja verdadera y si ya tenés el lugar en la huerta listo para que la planta empiece a crecer la podés trasplantar sin ningún problema y ya estuve esperando hasta que tenga la primera hoja verdadera y así como está la voy a trasplantar hay que tener en cuenta que la ubicación tiene que ser un lugar que le esté dando mucho sol porque como va a ser una planta que va a necesitar mucha energía para poder cargar los zapallos a mayor cantidad de sol mejor formación de frutas y en este caso le estuve poniendo algunas hojas también en el sustrato y fíjate como poco a poco se van descomponiendo y las raíces van a ir colonizando todas estas hojas que es fuente de energía para dentro de muy poquito tiempo y la profundidad de siembra si bien toda esta parte que está por abajo de los cotiledones se termina engrosando y siempre va a quedar acostada podemos enterrarlo uno o dos centímetros por abajo de la tierra para darle un poquito más de fuerza trata siempre de ubicarla de forma tal que pueda recibir la mayor cantidad de sol en este momento porque esto no fue una germinación natural y con esto me refiero a que no fue una siembra directa porque en el caso de que hayamos hecho una siembra directa la planta ya desde un inicio va a estar orientada de forma tal que los cotiledones que son las primeras hojas que aparecen reciban la mayor cantidad de luz riego bien y más que nada todo alrededor para asegurarme que las raíces puedan crecer hacia los costados espero que el video de hoy te haya gustado compartíselo a tus amigos a tus amigas y dentro de muy poquito nos estamos viendo en otro video más con mucha más biología botánica y hoy aplicada en la orientación de las semillas del zapallo te mando un saludo grande chau